¿Quieres regresar con tu expareja pero no sabes cómo? Es hora de contactar a un brujo real, a una persona real que da la cara. Una persona de carne y hueso como tú, que tiene sentimientos y que en realidad lo que quiere es ayudarte. Escríbeme ahora mismo a mi WhatsApp más 57 321 882 5607 o más 57 323 433 4586 Desde cualquier país del mundo, no importa tiempo, no importa la distancia, no importa cuánto tiempo lleven de separados, de peleados, hace cuánto se conocen, si tienen hijos o no, no importa. Contácteme ahora mismo, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero, contáctame ya.